¿Quién está por Cristo? ¿Quién le servirá a salvar a otros? ¿Quién le ayudará? ¿Quién dejando el mundo contra el error? Luchará por siempre al lado del Señor. Por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey Señor. No por la corona ni el galardón, entro en esta lucha contra el tentador. Por los pecadores, Cristo se entregó, en llevarlos a sus pies me gozo yo. Por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey Señor. No con oro o plata, Cristo nos compró, sino con la sangre que en la cruz vertió. Los que a Él acuden, bendecidos son, libertad reciben, limpio corazón. Por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey Señor. Todo el conflicto sigue con Satán, más lo venceremos, Cristo es capitán. Su verdad eterna es nuestro pabellón, su verdad eterna es nuestro pabellón. Su presencia viva todo corazón, por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo. Su verdad eterna es nuestro pabellón, su profundo amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey Señor.